Toda la noche, no vale nada, no vale nada, no vale nada ¿Cuándo tenés en mi juego? ¿Cuándo tenés en la salvación? Seguir siempre en mi mente, mi luna como se tú Cuando llegue el calor, los hijos se enamoran No es la vista del sol, acércate al mío, pero te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche Yo quiero bailar, toda la noche Yo quiero bailar, toda la noche Yo quiero bailar Yo quiero bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!